Educación y prevención del COVID-19. Modo de vida COVID. Mientras no existe una vacuna aprobada y masificada para el COVID-19, deberemos transformar en un hábito las medidas de autocuidado. Usar mascarilla en todo momento es fundamental y siempre debe cubrir completamente la nariz y boca. Debemos retirarla desde los elásticos, evitando que nuestras manos toquen la parte exterior de la mascarilla y, por supuesto, lavarnos las manos luego de retirarla. Las mascarillas de tela deben lavarse al regresar a casa y las desechables botarse a la basura dentro de una bolsa cerrada. La distancia física en algunas ocasiones será difícil de mantener, pero debemos tratar de estar el menor tiempo posible cerca de otras personas, es decir, mantener al menos un metro de distancia. Recordemos que el riesgo de contagio es mayor si estamos en espacios cerrados o con un gran número de personas. Cuidado con lo que tocamos. Debemos lavarnos las manos o usar alcohol gel cada vez que toquemos superficies u objetos de uso común y debemos evitar tocarnos los ojos, nariz o boca. Para avanzar es esencial el esfuerzo personal y colectivo. Cuidémonos siempre del COVID-19. Recomendaciones para la comunidad en general y para los trabajadores y trabajadoras de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!